La verdad es que Michael está sentado en el patio. Ahí está. Ya me acuerdo. Ya me acordé. Esta parte hay que saltársela, ¿por qué? ¿Cómo es? Estamos tomando el carro de mi esposa. No. Jimmy. Vamos a ir. Mi chico querido está en problemas. Y yo voy. Tenemos que ir a Pacific Blue. Tenemos que ir a ver el... Cuidado señora. Vamos a arrastrar el bote. Cuidado. Cuidado. Ahí, ahí. Pero siempre puedes comprar otro bote. Sí, dime a mi accountant eso. Man, siempre puedes obtener crédito por uno. ¿Pero has llegado a Repoet? No, gracias. Bien, homies. No soy tu hermano. Soy alguien que te quiero impresionar. Realmente. Y aquí estamos llegando. Este es el punto de encuentro. Eso supone que pasó el bote. Jajaja. Allá va el bote. Ahí está. Ahí está. Es mi bote. Los botees son muy rápido, hermano. Sí. Bueno, vamos a encontrarlos. ¡Corre! Acelera. Acércate al yate. Es un yate con un bote. Está con un árbol. No hay que esperar que se suave a las veces. Algo. Está conmigo. Algo. No hay que esperar que se suave a las veces. Algo. Just buena laura. Suave. 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 Ah, esto va a matar. Me. No puedo mirar esto. stop it you fuckers fuck kid ah too close ah crap throw him overboard damn your ass out of here hey there ain't room up there for the both of you fucking animal jajajaja bien hecho, bien hecho, vale sigue sigue así man the life bugs you pricks be cool frank be cool mirate no me cuesta apuntar que bien que bien que bien jajajaja ahi esta eeuu... espere oh opira ooh Oh! Se da la vuelta! Eso! Eso! Buena! No, no, no! All the board? Let's stop this ship from sailing! Oh! Now that doesn't sound good! That's the engine man, we ain't chase some shit in this thing! Hold it together! Ah, my fucking boat! Hey! It's just a thing! At least you still got a sun? Hey! It's a chop shop back there, dawg! If you drive us there, we can get the ride fit! Oh! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? 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 ¿Qué p***? ¿Qué p***? Ya, tenemos que reparar el auto y devolverlo Ah, es que p*** este vehículo para ver el trinete de buscar El coche de Amanda reparado Entremos Repara el vehículo El vehículo ha sido reparado Vamonos Tiene que hacer completo el gol Tiene que hacer completo el gol ¿Voy a terminarlo? Si quiero terminarlo No sé cuánto me duele mi zona, pero ¿Vale? Es Franklin, ¿verdad? Si, Franklin O sea, el crédito a nuestro pueblo El hombre, chico ¿Sabes? Me llamé lo que te gustas, hermano Sí... No, 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 no... No, 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 no... Jimmy, ¿no? O James Jimmy ¿O solo, como... Jizzle? No, hombre Yo solo me quedo con Jimmy, hermano ¿ literario? 米 Ni ethnicity ¿No? Soy un hombre ¿Y dinero? No, uy courts, eh ¿W n truth? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? si no lo mantiene de la casa es genial bueno, bueno, veremos mira, me siento que mi padre me perdiste tu trabajo es difícil, es difícil es decir, estoy desafiado en el momento oh, no, no, no no, 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 no no, 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 no ya llegamos a la casa no, no, no no, no, no ah, perdón no, no, no no, no, no sal y salvo sal y salvo yo, así que, ya que, ya que nos podemos ir juntos, ¿sabes? sí, me pensé o, 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 podemos chope, ¿sabes? play darts, o, get our drink on, strip clubs come on, dude, I get real crazy yeah, I got your number, shit, I need it, man but, uh, hey, you know what man, go easy on your pops, dog, alright? alright, church exactly, man my brother from another mother I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day see ya yeah, whatever, homie, peace peace misión superada padre e hijo veamos que más tenemos por hacer que más tenemos en nuestro camino a ver según esto y